¡Raquel! ¡Ay, mi Dios! ¡En qué lío me he metido! Un momento, paren. Eso que tocan es muy triste. A ver, algo más alegre. ¿No conoce ese balz nuevo que se titula Vive como quieras? Sí, señora, pero... ¿Pero qué? Tú que lo... yo lo voy a cantar. Pero es que... Me van a corear todos ustedes. A ver, el cantor de la orquesta, venga. ¿Por qué no tocas? ¿Tú qué? Señora, no se permite cantar en la orquesta. ¿Que no permiten qué? ¿A mí no me van a permitir? ¿Sabes quién soy yo? Soy la señora de Navarro. Y allá está mi tío, el doctor Cazón. Allá, ese que se tapa la cara. Bueno, señora, si usted se empeña... Bueno, váyase, salga de aquí. A ver, música. Un, dos... Me dirán, me dirán que estoy loca Porque a veces me tomo dos copas Me dirán, me dirán lo que quiera Me divierto a mi manera He resuelto vivir como quiero Inventar lo que puedan decir Si feliz quiere ser compañero Como quiera tendrás que vivir Llorando, pensando, penando Usted va rodando de mal en peor Cantando, bailando, tomando Se van olvidando tristeza y dolor No hay que ser en el mundo un esclavo Del control del reloj y el sentado Del presente vivirlo con ganas Y olvidarse del mañana Libertad, libertad, compañero Será el lema de nuestro vivir Y ya saben, de enero hasta enero A bailar, a cantar y a reír Llorando, pensando, penando Usted va rodando de mal en peor Cantando, bailando, tomando Se van olvidando tristeza y dolor Llorando, pensando, penando Usted va rodando de mal en peor Cantando, bailando, tomando Se van olvidando tristeza y dolor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!